...con corazón de pueblo. ¡Ríbelo! Anacin, que al dolor le pone fin. Con el coauspicio de AT&T. Presentan... ...en un día. ¿Qué tal mis amigos? Otra vez con ustedes, Ani Alfaro. Sí, esta noche en un día cambia. Cambia para estar más cerca de usted. Ahora nos podrán ver todas las semanas, los miércoles a las 9 de la noche... ...con un caso de la vida real cada vez más humano. Aprovecho mis amigos para agradecerles todo el apoyo que nos han brindado a través de todas estas semanas... ...y también fortalecer los lazos que nos unen a esos grandes actores... ...que han enriquecido el elenco de En Un Día... ...y han hecho de este programa una vivencia que nos llega al alma. Como el caso de esta noche, el caso de Olga. Una mujer que ha permanecido durante 10 años en un sanatorio. Es una paciente mental. Sin embargo, por cosas que tiene la vida, por una amiga... ...que sale de su locura en un momento de lucidez... ...Olga decide enfrentarse a la vida y encararse a su mundo. Me acompaño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!